En las manos de esta mujer estaba la seguridad de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe del gobierno capitalino. Ella originalmente era su asistente, pero a petición expresa de Obrador, fundó en 2003 el grupo de seguridad Las Gacelas. El tener un grupo de mujeres hace que tu imagen no sea tan ruda, que la gente te vea como una persona accesible, una persona a la que puedes llegar a tocar, hablar, te puede contestar. Eso es lo que buscaba Andrés Manuel. ¿Lo van a cuidar las Gacelas? Bueno, ahora me están cuidando ustedes y me va a cuidar el pueblo. Ante la negativa de que el Estado Mayor Presidencial resguarde Andrés Manuel cuando tome posición de la presidencia, integrantes de su gabinete analizan alternativas. Este escuadrón táctico de seis mujeres seleccionadas de la escuela de policía habían sido entrenadas hasta en Israel en manejo de armas, inteligencia y respuesta inmediata en situaciones de riesgo. No podían ser agresivas, rudas, no podían imponerse físicamente a la gente de un modo brusco, de un modo tosco. Tenían que ser sumamente sensibles, por ejemplo, con niños, con mujeres mayores. La seguridad del presidente no es un juego. Expertos en la materia y la ciudadanía en general ya están preocupados por la seguridad de quién será el próximo mandatario. Para Gerardo Rodríguez, especialista en seguridad nacional, el Estado Mayor Presidencial es el mejor capacitado para cuidar al presidente y a su círculo más cercano. En caso de un golpe de Estado o de un atentado a la vida del presidente, esta es la última institución clave para salvaguardar la vida del presidente. Andrés Manuel López Obrador aseguró que pronto tomará una decisión sobre quién velará por su integridad. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bulchiner, Univisión.